¿Qué es STEAM? STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. En Latinitas queremos fortalecer a jóvenes latinas a través de medios y tecnología. Es por eso que queremos promover el interés en carreras de STEAM. Acompáñanos el próximo 11 de noviembre de 9 a 3 en el Tech H20 Center en el 10751 Montana. Tendremos talleres de realidad virtual, animación, ingeniería y más. ¡Gracias!